Somos Granadilla. Somos Barrio. Somos Vecinos. Somos Unión. Somos Coalición. Somos Charco del Pino. A pesar de la pandemia que hemos tenido, hemos mejorado bastante. Yo pido que se cuiden los jardines, que se cuiden los murales que se han pintado, pero a pesar de los pesares, este municipio está saliendo y espero que salga adelante y va a salir adelante. Charco del Pino para mí es mi barrio, porque nací aquí, me he criado aquí y mi familia es de aquí. Bueno, yo lo que recuerdo de niña era, vivíamos en Quiñama, nos íbamos a la escuela, jugábamos aquí mismo en la montaña, pues la fiesta era por la tarde, venían a jugar a la baraja. Para mí el Charco del Pino es como mi segunda familia. Llevo aquí una vida desde los 5 años hasta los 27, y aquí seguimos hasta que uno aguante y pueda. Para mí el Charco del Pino ha sido una segunda casa. Me he llevado muchos amigos aquí, muchas cosas buenas, y espero que en un futuro el Charco del Pino sea aún más grande. El tiempo en el que ha estado gobernando José Domingo, los planes para este barrio son extraordinarios. Los charqueros esperamos que nuestro cine vuelva a recobrar el brillo que tuvo antaño y que, por ejemplo, nuestra Casa de la Cultura, que estaba en una fase bastante deteriorada, vuelva de nuevo a surgir. Esos proyectos están en marcha y todos los que somos un poco mayores necesitamos que nuestra juventud sepa que en este pueblo se han celebrado grandes cosas. Sigamos avanzando.